Ex ministro de Duque defendió a Gustavo Petro ante falso video del presidente en Panamá. Un principio clave es respetar la intimidad. José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda, criticó la publicación de un video falso del presidente Gustavo Petro Urrego caminando con una mujer en Panamá. El mandatario colombiano Gustavo Petro viajó a Panamá para asistir a la posesión de José Raúl Molino, ganador de las elecciones del pasado 5 de mayo de 2024. A su llegada al Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico fue recibido por funcionarios panameños. No obstante, generó controversia un video apócrifo difundido en redes sociales que muestra al presidente con una mujer no identificada. El video generó todo tipo de reacciones en diferentes sectores políticos del país. Tal fue el caso del ex ministro de Hacienda, el gobierno Iván Duque, José Manuel Restrepo, que en su cuenta de equis dependió al primer mandatario. El ex funcionario publicó que un principio clave en la política colombiana es respetar la intimidad. En su publicación destacó la importancia de respetar la privacidad de los personajes públicos. El activo jefe de cartera subrayó que un principio fundamental en la política colombiana y en la sociedad es mantener los límites y no invadir la vida privada de quienes desempeñan cargos públicos, independientemente de preferencias o opiniones personales. Un principio clave en la política colombiana y en nuestro actuar como sociedad que nos ha distinguido es respetar la intimidad y vida privada de quien ejerce la vida pública. Así nos guste o no, nos guste, así la compartamos o no. Mi sugerencia respetuosa es nunca cruzar esa frontera con nadie, opinó el ex ministro. Dicho mensaje por parte de Restrepo provocó todo tipo de reacciones, ya que en influencia de oposición Jaime de Zabaleta contestó a su mensaje diciendo, quien siembra vientos recoge tempestades, palabras a las que el antiguo funcionario del gobierno de Iván Duque le respondiera de regreso. Independiente del hecho que sea verdad o no sea verdad, la política con P mayúscula, no se puede convertirse en expresiones de ley del talión. Ese no puede ser el camino. Otro usuario de la red social identificado con el nombre del usuario arroba cesarecolo76 mostró su desacuerdo con la defensa de Restrepo al presidente de la república diciendo, Petro los espía, los calumnia, les hace y hará montajes. Con fiscal de bolsillo en cualquier momento los mete en la cárcel, si es necesario los asesinará, pero ellos quieren ser correctos. Con esta oposición el tipo se quedará 30 años en el poder. Muy decepcionante. Arroba J3T. A lo que el político volvió a insistir con la importancia de respeto a la intimidad. Independientemente de los casos el respeto humano y a su intimidad para mí siempre irá por delante. Sorry, dijo. El video falso muestra al presidente Petro aparentemente paseando con una mujer, acompañado por un guardaespaldas. En la grabación se observan caminando de la mano y riendo y al finalizar en la rueda con un brazo. Esta escena provocó un alboroto en las redes sociales. El congresista Miguel Polo Polo rápidamente emitió su opinión sobre el asunto. Utilizando su perfil en X, compartió el video y escribió inicialmente, que cochina la chica, aunque luego modificó su mensaje a que cochina la chica. Tras la difusión del video se generaron múltiples especulaciones acerca de la identidad de la mujer. Algunos internautas sugirieron que podría ser una figura reconocida. Las redes sociales inundaron de opiniones y debates sobre el video. Algunos usuarios criticaron las imágenes mientras que otros dependieron del derecho a la privacidad. Los comentarios se centraron en la supuesta escena del mandatario caminando de la mano con una mujer en las calles de Panamá, destacando la notable presencia de medios de comunicación por la toma de posición de mulino. Sin embargo, no se ha confirmado la autenticidad del video. Por otro lado, llegar a Panamá al presidente vistiendo una camiseta blanca, dedicó unos momentos para dialogar con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Silberto Murillo, quien también se encontraba en el país. Las actividades del presidente incluyeron su asistencia a la ceremonia de toma de posesión de mulino y reuniones bilaterales con funcionarios panameños para abordar las cuentas de interés en el mundo.